Algo que me llamó muchísimo la atención fueron estos comentarios que hizo el presidente del PAN, Marco Cortés, incluso tú Gerardo dijiste algo al respecto. Es que me parece una completa irresponsabilidad, es decir, yo creo que no es admisible en lo más mínimo que un perfil que es completamente responsable del mal desempeño que tenga Xochitl Galvez el día de hoy, que salga a decir y a defender su propio hueso con mentiras, con desinformación y después intentándola corregir y echándole la carga a los medios de comunicación. Cuando ellos son los que han estado desinformando a lo largo de la noche. Y ojo, no es por indultar a Mario Delgado ni a Morena, pero creo que hay que ser muy responsables y creo que Marco Cortés tiene que tener la cara de renunciar hoy mismo y de no aceptar ni siquiera ser senador plurinominal. Es decir, es increíble que una persona se haya puesto en la primera lista del PAN para senador plurinominal, que esté mintiéndole a la ciudadanía, diciéndole que Xochitl ya ganó, que lo tienen confirmado, que tienen otros datos. Perdón, estaba pensando si es kafkiano o irresponsable, pero simple y sencillamente es berrinchudo.